¿Qué pasa chavales? Hoy estamos en un nuevo vídeo de Roblox Estamos de nuevo chicos en Sonic Speed Simulator Nuestro juego favorito Vamos para adentro ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo lo llevamos? Voy a ponerme... Como tenemos eventito nuevo chavales Voy a ponerme las mascotas que tengo de evento Mira, esta es de evento Esta también es de evento Me la equipo Esta también es de evento Me la equipo Bueno chavales, lo que voy a hacer primero Lo que voy a hacer primero es encantar Un par de chavales Le voy a encantar precisamente los dos últimos chavales Que hemos conseguido Para que me den más en el evento Por aquí tenemos a X-Person con nosotros Diego, Diego, máquina Venga, voy para allá Y ahora les explico lo del nuevo evento Vamos a encantar esos pets Voy a coger estas dos de las cajitas Y voy a encantarlas Tenemos que encantarlas con el tema de evento Es lo que menos sale Pero bueno, como tenemos un montón de millones aquí de anillas Yo creo que lo vamos a conseguir Vamos, Leo No me gusta Suerte, tampoco Tampoco Madre mía Si es que mira lo que me ha salido Uf, es que este Este es bueno, eh Este es bueno Pero tampoco Vamos A por lo de los eventos Fuerte, tampoco Evento 4 Ode, este sí Evento 4 Ole, ole, ole Bien, ya lo he conseguido, chicos ¿Ves? En un periquete Seis tiradas Ahora vamos a encantar la otra La otra pet Iman 3 No quiero Anillas, tampoco Velocidad, ¿pa' qué? Fuerza, tampoco la quiero Tampoco Tampoco quiero velocidad Suerte, tampoco Así me voy a gastar todas las anillas Me cago en la leche 12 segundos después Ay, aquí, aquí Me gusta, me gusta Me gusta Ya está, chavales Ya tengo las pets encantadas Voy a ponerme las 5 pets Que van a ser Los chavos de los eventos Tengo ahora mismo 5 chavos Que me van a dar Cosas en los eventos Mira, este me suma 2 Y este 3, 5 5 más 3, 8 8 más 4, 12 12 más 2, 14 Eso quiere decir Que con estas pets Cada vez que cojamos Algo del evento Me va a dar 14 unidades más Y ahora sí, chicos Vamos a por ese ventito Ya estoy por aquí Vamos a verlo, chavales Mira, aquí está el nuevo evento Animal Rescue se llama Vamos a meternos por aquí Y aquí lo vemos todo mejor Tenemos que Relear Green En Hoverboard Por 10 minutos Buah, todo fácil Tenemos que completar 30 carreras Y coleccionar 150.000 Power Orbs Vale, sin problema Sin problema Y para hacerlo Tenemos que venirnos aquí Al Metal City Skate Park Pues venga, chavales Vamos al lío Vamos a por ese ventito Espera, espera Que tengo un cofre aquí De lujo De vergo bueno Ole Metal City Skate Park Vamos al lío Que wey Voy a tener conejo de chavos Bueno, ya estoy aquí, chavales Voy a investigar un poco Porque no tengo ni idea, eh Vamos a... Yo creo que hay que ponerse tablita Así que lo que voy a hacer Es ponerme una tabla Que esté todo guapa Por ejemplo esta Que me gusta a mí Esta negra y verde Y vamos al lío, chavales Aquí arriba voy a poner algo de carrera Le daré la carrera Porque ponía que había que hacer 30 carreras Lo que no sé Si son carreras normales o no Pero le voy a darle aquí ¿Dónde está Fabri ahí? Ahí está la Fabri Vamos a la carrera A ver qué tal, chicos A ver si esto nos vale Para la misión Lo que pasa es que voy todo esto Voy todo esto No sé si tendré que ganar Creo que ganar carrera no Con hacerla ya me es suficiente Si no pues me tendré que poner aquí A topotencia con él Me tendré que poner a 100 de velocidad Que me ganan Que me ganan Gente que tiene menos nivel que yo Un poquito grindeo bueno Vamos a ver si me vale Me vale, me vale Mira, uno de 30 Pues guay Lo que tenemos que hacer entonces Son 30 carreritas Bueno, tenemos que coleccionar orbes Y uff Vale, mira Me estoy liando, eh Me estoy liando Aquí hay avispa de esas Y los orbes ¿Dónde están los orbes? ¿Estos estos guapos? Ah, mira Aquí, aquí, aquí Aquí hay orbes Aquí, aquí tengo orbes, chicos Sí Y gracias a nuestras mascotas Pues sumamos más, eh No son muchos más Pero bueno, seguramente que se note Y aquí también tenemos En el cielo, en el cielo Lo que puedo hacer Vale, como voy a ir en hoverboard Lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a ponerme la velocidad al 100% Para las carreras Y hacer esto rápido Que me sale una carrera Vamos a ver qué tal, chicos Ahora Todo rápido Así me gusta más Carreras rápidas, chavales ¿Dónde las hayas? Podría haber un botón Para ponernos la esta Y también tenemos que raidear Pero aquí hay raíles Ah, sí, sí, hay raíles Hay raíles Aquí, aquí voy Y voy solo Voy solo, chavales No sé si me saldré Ahora que estoy Voy a dejarlo aquí quieto No, no, mierda No podía hacerlo AFK Tiene que haber alguna zona AFK, seguro Bueno, aquí dando vueltas Podemos ir cogiendo orbes Podemos ir raideando Aquí nuestros Skate Parks Ah, aquí, aquí, aquí A lo mejor Aquí no se puede grindear No se puede grindear aquí Qué mala pata A ver si encontramos algún sitio Que sea circular Que se pueda grindear Aquí, aquí, aquí A ver, a ver Aquí, chavales Ya, encontró el primer truco Primer truquito Primer truquito Voy aquí todo doblado Voy todo doblado, chicos Pero mira, aquí de esquipar Acabo de encontrar una estructura Que es totalmente redonda Para poder hacer la misión Del grindeo De manera AFK Sin problema Voy despacito Voy despacito Pero bueno No, como Como iba por tiempo Pues no hay problema Voy todo doblado ¿Ve? Son 10 minutos de hoverboard Pues bueno Pues tenemos que estar aquí 10 minutos, chavales Cuando ya pasen los 10 minutos Vuelvo, ¿vale? Hasta ahora 2.000 años más tarde Ya llevamos, chavales 10 minutillos Ya tenemos la primera parte hecha Espera, espera Que me estoy Estoy mareando Voy a bajarme de aquí Que me estaba ya mareando, chavales Ya tenemos lo primero Nuestro primer Nuestro primer chavo de conejo Vamos a verlo ¿Dónde está mi chavo conejil? Que no lo veo Que raro No, no, no lo veo, eh Aquí está, aquí está, chicos Ahí lo tenemos Que no lo veía, eh Pues bueno Encima tiene la suerte y todo Estupendo Yo creo que voy a centrarme ahora En las carreras, ¿vale? Así que Como son 30 carreras Llevo dos Mientras empiezan las carreras Pues iremos cogeando orbes Vale, orbes No hay mucha zona Donde hay muchos orbes Tengo que buscar una zona buena Para los orbes Porque estos están aquí Pero están muy sueltos, eh Así yo no consigo nada, eh Eh, aquí arriba hay orbes Oh, lo de orbes que hay aquí Sí, sí Dame orbes, dame orbes Dame orbes Carrerita, carrerita Vámonos para allá Vamos a hacer la carrera, chavales Tenemos que hacer 30 carreras, eh Ni más ni menos 30 Vámonos para allá Corre, corre, corre 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 Me he matado Me he matado Y no me he cortado la carrera Me cago esto Bueno, chavales Voy a continuar la marcha Ahora cuando termine las carreras Os pego con un topecito, ¿vale? Dos mil años más tarde Pues al final con la tontería, macho Estoy con los orbes Mira, a tope, chavales 148 mil Y las carreras se me están pasando casi todas Mira, viene una carrera Viene una carrerita A la 14 segundos Bien, bien, bien Ya tengo, ya tengo, chicos Ya tengo otra cosa Ole, ole, ole Creo que los orbes ya lo tengo ya hecho A ver Sí, sí, lo tengo ya hecho, chicos Vamos a la carrerita Eso no vale Y esta carrera se me da mal, eh Uy Uy Uy, esta carrera que más se me da Que más se me da No Oh Me cago en diez carreras, eh Bueno, chavales Pues los orbes ya lo tenemos ya todo hecho Ole, ahí Ya tenemos cuatro de los chavos Nos falta uno Completar 30 carreras Bueno, esto lo tenemos chupadísimo, chicos Chupadísimo, chicos Me voy a liar con las carreras a tope, chavales Que si no, que no se me escape ni una Así que no, chicos Ahora lo veo Hasta ahora Seis meses después Madre mía, chavales Que me queda una carrera Una carrera me queda Vamos a abrir el último cofre Con el penúltimo No me salí, man Llevo ya varios días que no me salí más Me cago en el chiqui mandao Bueno, vamos a esperar tranquilamente A que empiece la carrerita Oye, ¿estás suscrito al canal? Pues venga, hombre Suscríbete al canal Que es todo gratis Con el evento de hoy No hemos hecho rever, eh Eso es más rara Siempre hago rever en cada evento Pero en este no No da la oportunidad Uno coge un poquito de cristales Este evento se coge un poco de cristales, chavales Venga, queda poco para empezar la carrerita Que es la última, chicos Para el evento, ¿vale? Vamos, que empiezo la carrera En los vales Venga, pues en los vales Me sigan, me da igual Voy a quedarme el último Yo, corre Uy, que lento Uy, que lento Uy, que lento Me he quedado Uy, 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 uy Toma ya, chavales Uy, 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 uy Bueno, pero vamos Vamos a gringir Y ahí desde gringir Vemos Vemos lo que me han dado, ¿vale? Tenemos, chavales Nueva mascota Vamos a contar Perdón, nuevo chao Nuevo chao Que es el conejito Que le vamos a hacer evolver Por cierto Sí, ahí lo tenemos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo lo he perdido Aquí está Ahí tenemos nuestro Pocky Nuestro conejo exótico Que era uno de los premios Aquí en En este En este evento Y, chicos Tenemos nueva skin Nueva skin Que nos la vamos a poner ahora mismito Mira, mira Parece que tiene la bandera de España De las muñecas Equipamos Mira, chicos La nueva La nueva skin Oye, que skin más hispana, ¿eh? Me gusta, me gusta Bueno, chavales Aquí tengo a dos suscriptores A X Person Y A Y A ¿Dónde está? Se me ha ido Ah, no Y Ayo El T5 Bueno, chavales Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Suscribiros Activa la campanita Y nos vemos En el próximo evento ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!